Seguimos caminando por las callecitas de Barcelona. En esta oportunidad nos vamos hasta el Parc Güell, un lugar que sin duda hay que visitar si venís a Barcelona. Nos recomendaron en el lugar donde nos estamos alejando que para evitar todo tipo de cola compremos los tickets online. Nos sentimos en su página web y lo hemos comprado, 7 euros cada uno. Esperemos que con eso podamos acceder más rápido. Hay turnos de 400 personas cada media hora que pueden acceder al parque. Si bien en el parque hay un horario en el cual es libre para todos, si querés entrar a la zona de los monumentos tenés que pagar esa entrada. Vamos a ver si vale la pena realmente. El único tema es que estamos viendo que hay muchas escaleras para subir. Por fin después de tanta escalera y tanta trepada, nos encontramos con escaleras mecánicas que nos van a llevar hasta, por lo menos nos van a dar un evento. Ya estamos llegando al ingreso a este Parque Güell. Hay una casillita donde hay que presentar el ticket o bien comprar la entrada. Enverme. Enverme. Gracias por ver el video. 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 Gracias.